¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más desde Dean Funes le vamos a seguir acercando parte de lo que estuvo sucediendo en la exposición de la Sociedad Rural Ganadería del Norte. Desde este punto provincial seguiremos avanzando en la actividad agropecuaria trayéndole todo lo que dejó esta importante exposición. Por supuesto también tomando como referencia la actividad de otras organizaciones y empresas del sector desde esta provincia. Hoy los temas son estos. Esta semana pasaremos nuevamente por la exposición de la Sociedad Rural Ganadería del Norte en Dean Funes, Córdoba. Estaremos hablando fundamentalmente de exportación de carne. Lo más importante, tanto para un negocio local, de consumo local, estoy hablando de la venta de carne, como para el exterior es integrar el animal. Seguiremos monitoreando cultivos con el ingeniero Daniel Igarzaba. Es muy importante entonces monitorear y hacer los tratamientos. Le adelantaremos la jornada ganadera Nuevos Horizontes para la cadena de carne bovina. De la octava, llegó la octava jornada Nuevos Horizontes para la cadena de carne bovina. Va a ser el jueves 26 de octubre de 8 a 13 horas en el auditorio de la reforma. Hablaremos de fertilización con la ingeniera Florencia Barbero. ¿Qué tipo de fertilizante voy a usar? Y continuaremos analizando los fitosanitarios con los especialistas del laboratorio Vemeter Lab. Segundo, la parte de atomización es el que determina el tamaño de la gota que se está formando. Ahí estaban en los avances los principales temas de hoy. Empezamos a acercarles, tal como venimos haciendo hace una semana, todo lo que estuvo sucediendo en la exposición de la Sociedad Rural Ganadería del Norte. Continuamos analizando la actividad del sector desde este punto provincial. Martín, cierra el remate. Bueno, en principio, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste los precios? No, muy bien, creo. Por ahí hay algunas razas que siempre cuestan. Muchas veces por ahí por calidad, que quizá la calidad no le va a la gente, pero me sorprendió el Brango, el Brafford. Muy bien el Brafford y sobre todo el Limusín. Están unas razas que tanto el Limango como el Limusín están poniéndose fuertes en la zona. Creo, obviamente, por la cuestión carnicera y el rendimiento que tiene, sobre todo en los fieldos. Así que la verdad que creo que es muy bueno, muy bueno el balance. Se vendió todo, absolutamente todo. Que también siempre la preocupación en sí de este tipo de eventos, porque a veces por ahí uno quiere siempre que todos se vayan contentos, digamos así. Sí, creo que ha sido esto. Todos nos vamos contentos y eso es muy importante, ¿no? Impresionada también la variedad de razas que se venden, ¿no? Se calza todo, en definitiva. Lo que vos decís, por ahí a lo mejor algunas cuestan un poquito más que otras, pero en realidad todas quedan en la zona, con lo cual la variedad productiva, las alternativas que hay son muchas. Sí, sí, el Shorton, una raza que viene hace 20 años, siempre viene la misma cabaña y se vende y anda bien. Y entonces, ¿viste? También lo importante es que en la zona se ha vuelto un polo importante de cabaña, ¿no? O sea, vos fijate que a la vuelta, 50 kilómetros de la redonda, no hay menos de 20 cabañas con distintas razas que sacan al mundo algunas y otras que son muy locales. Y todas, gracias a Dios, trabajando en pos de la mejora de la ganadería, de la mejora del norte, del trabajo. Bueno, necesitamos que se den cuenta los políticos, pero en sí acá la zona trabaja y te digo, si esto realmente se fomentara, creo que sería un vergel. Falta esa ayuda desde afuera, pero la gente siempre con muchas ganas de trabajar, el productor, hacer cosas, cabañeros, los que engordamos, todo, digamos, detrás de esto que es un negocio muy lindo y apasionante, además del medio de vida de cada uno, ¿no? ¿Cómo está el negocio de ustedes que prácticamente exploran toda la cadena porque están desde la base de la producción hasta la comercialización, inclusive también explorando lo que es la exportación de carnes? Bueno, ¿cómo están en este momento y cómo estás viendo el negocio a futuro? Porque siempre con la ganadería pasa esto, ¿no? Uno habla de las potencialidades, de las realidades y son dos cosas distintas, dos momentos diferentes. Sí, sí, mirá, nosotros siempre hemos estado tratando de ir, como vos dijiste, incursionando en cada uno de los eslabones, ahora justamente junto con un consorcio exportador, somos 11 productores que nos aliamos hace más de 3 años y empezamos a invertir en esto, tiempo, plata, trabajo, porque la verdad que ha sido de todo, peleando contra la burocracia, contra todo lo que significa el aparato en contra de que el productor pueda sacar carne de afuera, porque la verdad que parece eso, pero lo hemos logrado. Esta semana hemos podido armar un embarque para Alemania, van en avión y para nosotros un orgullo, porque como te digo, vas en contra de la corriente y eso significa que uno también se va dando cuenta del potencial que tiene la ganadería. En la Argentina además tenemos una fortaleza enorme que no la tienen otros países, que es que el asado se paga muy bien acá, entonces la integración, lo más importante, tanto para un negocio local, de consumo local, estoy hablando de la venta de carne, como para el exterior es integrar el animal. Cuando uno integra bien el animal, hace buen negocio. Y en la Argentina tenemos la posibilidad de lo que en otros lugares les cuesta o llore, que va a hamburguesa, acá se paga muy bien, entonces la integración es bárbara. Pero bueno, el problema hoy es sacar, que nos dejen sacar la carne de afuera, hay cupos para exportar, cupos para corte, cupos y no sabe nunca, ni el mismo frigorífico muchas veces sabe si está habilitado para mandar a un lugar o no, porque es tanta la burocracia, tantas las cosas que impiden el aparato de impedir que hay en la Argentina, que parece mentira que locos como nosotros salgamos a querer exportar, porque encima somos productores, no somos frigoríficos. Entonces también eso hace que sea todo un desafío. Pero la verdad que, como te digo, hay una potencia del productor que por ahí pasa todas estas cuestiones, porque yo creo que se lo cuentan a otro sector y no lo puede creer las cosas que hemos hecho, de estar tres años dando vueltas, golpeando puertas. Llegamos a tener una certificación, un certificado, ya resulta que se nos había vencido el anterior, íbamos y cuando llegamos, hasta que nos daban uno, se vencía. Que uno, bueno, lo hace porque, como te digo, es apasionado por el trabajo, apasionado por este negocio y un montón de cuestiones más. Hay gente muy importante detrás de estos 11 productores y así todo, que podrían decir, chao, no lo hago, y así todo apostando y pechando. Así que la verdad que, orgulloso de todo esto. Y bueno, y tratando de, ya no hace falta que te diga la inestabilidad, todo lo que significa la cuestión económica, nos pega a todos por igual. Entonces, uno no sabe dónde está, dónde tomar las decisiones, estamos en el remate. Y es verdad, un plazo de 90 días. Imagínate, acá nomás se lo da, y bueno, y no sabe qué va a pasar de acá a 15 días. Pero bueno, yo creo que es parte de lo mismo y muchas veces poder darle forma a estas exposiciones, darle forma al negocio, hace que hay algunas cosas que, bueno, algunas veces ganes, otras pierdas. Pero bueno, yendo siempre y pensando para adelante. Dejamos la exposición de la Sociedad Rural Ganadería del Norte por unos minutos. Ya vamos a regresar a este punto provincial para seguir analizando todo lo que ocurrió en la exposición. Cambiamos de tema y nos vamos al cierre de nuestro segmento como hacemos habitualmente, monitoreando cultivos con Daniel y Garzaba. Hay grandes posibilidades de ataque de chinches de los cuernos en maíz para este año. Antes, la falta de heladas, las chinches se van a empezar a mover temprano. Para el control de estas chinches, lo primero que tenemos que pensar es el no uso de insecticidas de ingestión como los neonicotinoides ya que no van a tener efecto. Acá lo importante es tratar de traspasar el rastrojo y llegar abajo donde va a estar la chinche protegida. Esto es muy difícil. Sin embargo, hay insecticidas que son recomendados para el contacto y otros que no tanto. Los concentrados desmulsionables debes descartarse porque la chinche tiene muy poca presencia sobre el rastrojo. Hay que llegar abajo y para eso necesitamos la ayudita de una lluvia, de alguna llovizna para que el producto aplicado llegue abajo del suelo. Esto se logra con tipos de formulaciones distintas como las suspensiones concentradas, como los microencapsulados. Estas no son retenidas por el rastrojo y son llevadas hacia abajo. Es muy importante entonces monitorear y hacer los tratamientos con la ayuda de alguna perspectiva climática. Por lo tanto a estar muy atentos antes de la siembra del maíz para controlar chinches de los cuernos este año. Momento de nuestra primera pausa. Ya venimos en el próximo bloque. Seguimos con estos temas. En el próximo segmento continuaremos hablando de exportación. Le adelantaremos los detalles de la jornada Nuevos Horizontes para la cadena de carne bovina y estaremos con la ingeniera Florencia Barbero analizando los aspectos claves sobre fertilización en soja y maíz. Ya venimos.